Flash electoral de Panamericana Televisión. Presidente electo, Alan García, partido aprista peruano. Repetimos, ya tenemos nuevo presidente. Alan García, presidente de la República. Flash Total Perú, votación presidencial. Alan García, 55%. Ollanta Humala, 45%. Apoyo de los datos sobre blanco y viciado. Pero en fin, ya tenemos estos resultados que vamos a tomarlos con toda la calma del caso. En verdad, no son sino... Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Pero ahora... ¡Ahora, al otro, a una columna! ¡Otra, a una columna! ¡Ahora! ¿Se Shaveres? ¿Se Shaveres? ¡Ahora, la República! ¡Ahora, la República! de dejar al país, de dejar al país nuevamente bien parado. Esta vez vamos a hacer, vamos a hacer, vía nuestro candidato Alan García, vamos a lograr que el Perú salga adelante juntos, el pueblo y Alan García Pérez. Contenta por mi familia, porque somos apristas toda la vida. Y me voy a permitir comentarles que es una encuesta, que se basa en votos urbanos y no rurales. En Ayacucho tenemos 83%, en Huancabelica 77%, en el Cusco tenemos 70%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!